meditación s o s si esta meditación está diseñada para momentos de crisis cuando algo ocurre que nos desequilibra siempre es bueno hacer una pausa antes de reaccionar de forma inconsciente o dejar que nos hagan crear una espiral de negatividad para con pausa busca un sitio donde puedas pasar 3 minutos practicando esta meditación para empezar toma conciencia adopta una postura atenta y relajada y si es posible cierra los ojos lleva ahora a tu atención a toda experiencia interior y reconoce preguntándote cuál es mi experiencia en este momento que pensamientos están pasando por mi mente de la mejor forma posible reconoce los pensamientos como eventos mentales transitorios qué emociones hay aquí ira frustración pena presta atención a cualquier sensación de incomodidad o sentimientos desagradables que pueda haber reconociéndolos sin tratar de cambiarlos ni rechazarlos creando un espacio para que se manifiesten como son fíjate ahora redirige la atención a un ancla de las sensaciones físicas céntrate en las sensaciones de la respiración en el abdomen observando cómo se expande y se contrae a medida que entra y sale el aire sigue todo el recorrido de la respiración trae calma la atención de vuelta a la respiración para terminar expande la atención expande el campo de conciencia más allá de la respiración para que incluyan la sensación del cuerpo como un todo tu postura y expresión facial como si todo el cuerpo estuviera respirando centra tu atención en la intensidad imaginando que la respiración podría moverse hacia esas sensaciones haciéndote amigo de ellas en lugar de tratar de cambiarlas o rechazarlas vas a tu propio ritmo abriendo los ojos incorporándote a la actividad de respiración gracias por tu atención